Y nosotros, el gobierno regional, muy complacidos de que esta corriente que están comentando nuestros amigos Guillermo Pérez y Eduardo Silva... El Centro Regional de Capacitación CRC del Gobierno Regional La Libertad premió a tres estudiantes de su curso técnico de soldadura eléctrica por haber obtenido el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en el concurso nacional de arte con materiales reciclados. David vino y me dice, mira, yo soy del Marcial Acharán, yo también hago esto, él también tiene un taller, nosotros también tenemos otro taller y él me dice, yo voy a poner los premios en mi alma mater y así comenzó, ha sido un éxito, 72 esculturas. El evento que se desarrolló en las categorías escolar e instituciones técnicas tuvo como ganadores a la institución educativa Marcial Acharán y al Centro Regional de Capacitación de la Región La Libertad con los proyectos El León, La Junta y La Moto. En la elección del ganador se tomó en cuenta la temática cultural y tradiciones de nuestro país. Nosotros queríamos resaltar más en la cultura, en ver del material reciclable, no solamente de lo que son de vehículos, sino solamente a veces agarramos las barras de construcción y los echamos a la basura, y con el reciclable ya lo juntamos, hacemos una sola imagen, vemos qué dibujo vamos a realizar y comenzamos a lo que es la soldadura, todo. Cabe resaltar que la CREC tiene como objetivo preparar y capacitar a jóvenes que no tienen recursos para seguir una carrera profesional, pero deciden estudiar una carrera técnica y posteriormente emprender un negocio propio.